Este año nuevo, comienza el cambio. Siente. Change. Dos grandes se fusionan para traer la fiesta más grande de la quinta región. Cientos de metros de bar abierto toda la noche. La magia del circo. La mejor música. Sonora tomo como mono. Y lo mejor, lo vives en el mejor lugar del valle. Kamikaze. Compra tu entrada antes que se agoten. Más info en www.change.cl. Que no te lo cuenten.